A veces uno se piensa que lo tiene todo. Piensas que todo se mantendrá igual. Esos recuerdos agradables que nunca se olvidan. De no ser por él, yo no seguiría aquí. Hasta que llega el día en que algo lo irrumpe todo. Ese día fue el peor de mi vida. Perdí a mi maestro. A mi único amigo en un solo momento. No me quedó otra que seguir hacia adelante. Y ahora guardo estos bosques para que nadie perturbe su tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!